¿Qué es lo primero? Lo vimos en uno de los primeros cursos, pero bueno, revisaremos cómo se hace y una vez que ya tenemos la máquina programada, aunque falta el tema de las clases de servicio, que a lo mejor sería antes, pero bueno, el orden tampoco es muy relevante, veremos cómo se hace un backup, cómo guardamos la configuración y lo que voy a intentar es, lo que vamos a hacer es volcárselo a otra máquina, para que veáis cómo se hace ese volcado, tampoco es complicado. Nada, sin más empezamos y el curso está previsto para no más de una hora, así que yo creo que antes de las 11 terminaríamos. Bien, voy a poner la presentación, aunque como siempre lo vemos sobre presentación y luego lo vemos directamente en la programación de la máquina. Las llamadas salientes, al final lo que nos van a permitir es, una vez que tenemos el troncal registrado, nuestras extensiones registradas, nuestra ruta de llamada entrante hecha a los grupos, a las extensiones, a los IVRs, a los destinos que nos ha dicho el cliente, pues lo que nos va a permitir es realizar llamadas salientes. Para ello podemos hacer de varias maneras, podemos hacerlo muy general y podemos ir a algo más concreto según lo que nos solicite el cliente. Vale, yo voy a hacer una programación un poquito general y una cosa algo concreta, aunque en posteriores cursos, que ya os creo que ya, o si no están publicados, se publicarán en breve. Cuando hagamos la interconexión de máquinas o hagamos algo un poquito más complejo, vamos a decir, o un cliente más avanzado, ahí veremos algo más sobre las rutas salientes, porque tendremos que llamar a una centralita o a un destino a través de una ruta marcando una numeración concreta. Por eso es, vamos a ver una parte hoy y luego iremos viendo en sucesivos cursos nuevas aplicaciones. Bien, las llamadas salientes, tendremos que ir a external, pbx, external, outbound routes y como tenemos varias, recordaros los cursos que hemos venido haciendo, hemos registrado dos troncales, pues para por ejemplo móviles y fijos, pues vamos a hacer llamadas a hacer un enrutamiento como si fuera líneas analógicas y líneas RTSI o líneas analógicas y SIP o similar, según lo que tenga vuestro cliente. En la parte de trunk elegimos el troncal del cual vayamos a seleccionar en esa ruta saliente y luego le ponemos la parte coincidente, el pattern. El pattern suele ser el prefijo, ¿vale? Entonces ponemos el 9, se suele poner 9 punto o 9 y luego a continuación las X de ese plan de numeración, ¿vale? Si luego queremos hacer una ruta saliente a móviles, pues hacemos lo mismo, le ponemos una descripción, siempre lo que son los campos en asterisco tienen que estar rellenos. Le ponemos el troncal por el cual vamos a sacar la llamada y luego le ponemos los pattern, los prefijos. Si queremos hacer que si el troncal inicial o la línea analógica o la RTSI está ocupada y salga por otro troncal, ¿vale? O un desbordamiento de líneas, ¿vale? Si las líneas están ocupadas que luego salgan por otras, en la parte del troncal donde seleccionamos trunk, seleccionamos el orden por el que salen nuestras rutas. Y no tiene más, lo veremos directamente en nuestra centralita, nos iríamos a PBX, vamos a revisar, ha pasado ya un tiempecillo y ya se nos ha podido olvidar, ¿vale? Yo tengo un troncal del curso 1 y el troncal curso 2, ¿vale? Estos son mis dos troncales. Para revisar si están operativos o no, me iría a PBX, perdón, a reports, PBX report status y en la parte de registration vería que mis dos troncales están registrados. Y para comprobarlo más aún, me iría a peers y buscaría mis dos troncales que estén en status ok. Esto es lo importante, que el status esté ok. Bien, tenemos los dos troncales operativos, lo que vamos a hacer es llamadas salientes por un troncal a fijos, llamadas salientes por otro troncal a móviles, algo sencillo. Nos vamos a external, outbound roots, revisamos en la parte del menú contextual derecho si tenemos algo, en este caso creo que recordar que cuando hicimos el curso ya expliqué algo sobre ello. Y lo que vamos a hacer es hacerlo desde el principio. Por lo tanto, voy borrando todo para que veáis que se puede hacer y deshacer como queráis. Le ponemos una descripción. Eso sí es importante. El troncal, si desplegamos aquí, le damos aquí a los iconos, a los rayitas, vemos los troncales que están en mi máquina. Por eso tengo que tenerlos antes creados para luego poder hacer la ruta saliente. En este caso selecciono el del troncal número 1, el curso 1. Podría eliminarlos, añadir todos, removerlos todos, borrarlos todos o seleccionar de uno a uno con el más. ¿De acuerdo? Y aceptaríamos. Botones adicionales, intercompany, perdón, intracompany. Intracompany nos va a permitir cuando tengamos interconexión de máquinas, ahí lo que pone es que cuando está habilitado en las llamadas, lo que va a enviar es el caller ID interno como si fuera la llamada externa. Me va a permitir en una llamada de línea a línea mostrar mi ID interno para que en el otro destino me vea el número de extensión. Eso sería intracompany. Se suele utilizar poco, pero si tengo máquinas interconectadas, a lo mejor me sirve para mostrar el ID de mi extensión en la otra máquina. A Concode me permitiría mostrar un código de cuenta, vamos a decir, en el cual luego podréis revisar todas las llamadas que se han hecho a través de esta ruta saliente, anteponiéndole, se va a anteponer, se va a mostrar ese código de cuenta. Porque a lo mejor vuestro cliente os diga, siempre para que me marquéis, para que marque esa llamada o esas llamadas de esta ruta con un código concreto y yo luego a la hora de filtrar mi CDR, mi histórico de llamadas, puedo hacer la búsqueda por ese código de cuenta. Pin. Si yo he creado un grupo de pin o un pin para este troncal, ahora por ejemplo, no sé si tengo algo. Si yo creo un grupo de pin, lo que me va a permitir es que una extensión que tenga la ruta saliente creada de este concreto, cuando veremos las clases de servicio lo veremos, tendría que marcar la extensión que tenga un pin creado, tendría que marcar ese pin para poder salir por la ruta, si no, no le permitiría salir por ningún lado. Esto lo que me permite es meter un código, un pin para poder lanzar la llamada. Además, en el CID podemos ponerle un nombre. Cuando haga las llamadas a través de troncal, además del número saliente, también me va a identificar el nombre. Y aquí a la derecha le puedo poner el número. Si en el troncal, cuando registramos el troncal, no hemos puesto número, no va a enviar nada y va a mirar qué tengo en la ruta saliente. Si aquí tengo puesto algo y no tengo nada en la extensión, enviará el de la ruta saliente. Por eso pone aquí el override CID. Según lo que tengamos, el never, always o only if empty, pues podemos enviar el caller ID del número si está en la extensión, si está en la ruta saliente o si está en el troncal. Normalmente está en never, never lo que dice es que usa el troncal de, perdón, usa el CID que está definido en la extensión, en el calling de la extensión. Si no está definido, entonces utilizará el de la ruta saliente y si no, el del troncal, si lo habéis puesto. Always, pues igual, always siempre envía el CID definido en esta ruta saliente. Aunque tú tengas puesto un caller ID, un número de teléfono, 91 644 8068, en la extensión, si aquí tengo uno que acaba en 65, siempre enviará el 65 porque pone always. Y only if empty usa el CID de la ruta saliente solo cuando el CID no está definido en la extensión. Bueno, según como queráis enviar el caller ID externo, pues podéis ponerlo. Lo normal es en never y ponerlo en la extensión. En extensiones, acordaros que aquí había un campo que es el external CID, que aquí es donde yo le marcaba el número de teléfono que me voy a salir a la calle o que voy a mostrar a la calle. Más cosillas que no vimos en la primera parte, pero era algo sencillo, de esas ruta salientes. Si yo pongo aquí, por ejemplo, always o only if empty, sería lo más razonable, me permite poner randomized caller ID. Traducido es el envío del caller ID de manera aleatoria. Esto me va a permitir poner en sí, porque si lo tengo puesto esto en never, ya automáticamente me lo pone no y no lo puedo modificar. Y entonces lo que me va a permitir es marcar una lista de caller ID externos. Imaginaros que vuestro troncal tiene 30 DDIs y vuestro cliente quiere mostrar aleatoriamente un DDI distinto cada vez que llame. A ver, no es algo muy habitual, pero que sepáis que se puede hacer. Entonces, aquí en el caller list yo le puedo meter una lista de números de teléfono. Que pueda tener vuestro troncal. 66, por ejemplo, 67. 66. Y aceptamos. Y ahí se me va a hacer una lista. Entonces, cada vez que haga llamadas por este troncal, lo que me va a ir es randomly, aleatoriamente, me irá mostrando un caller ID distinto. No es siempre el mismo, ¿vale? Por eso es random. ¿Vale? O sea, es que quede claro que es random. Y entonces aquí le podéis poner una lista de color, de IDs, que se va a ir mostrando aleatoriamente. Yo digo, esto es algo que la máquina lo permite. Si el vuestro cliente lo solicita, a nosotros nos lo han solicitado una vez, pues nada, la máquina lo tiene, se pone y se configura. Ahora, aceptamos. Yo lo voy a dejar en no y lo voy a dejar en never, que es lo normal. A continuación, vamos a ir añadiendo parte coincidente. La parte coincidente son los prefijos. Ponemos el 9, el 8, el 1 y el 0. ¿Vale? Porque los demás lo voy a hacer, los móviles los voy a hacer en una ruta saliente externa. Además, aquí también lo que puedo hacer es que también puedo mostrar el número de teléfono saliente que yo quiera mostrar. Siempre que haga llamadas a números que empiecen por 9, mostraré el caller ID correspondiente. Siempre que haga llamadas a internacional, imaginaos que tenéis un número internacional contratado. Bueno, un número internacional es un ID vuestro, pero al final tenéis otro distinto para mostrar a la calle internacional. También lo podéis poner. Ahí también podéis identificar otro caller ID en función del prefijo saliente. El 8, el 1 y el 0. Y además, si vuestro cliente, la máquina por defecto no marca con 0 delante o con 9 delante. Acordaros que esta máquina para llamar es sin el 0 delante. Los 9 cifras de dígitos nacionales, pues si vuestro cliente os dice que él quiere marcar con el 0, pues delante, en el prefix, le anteponéis un 0. Y entonces ya marcaría con el 0 delante y el número de teléfono. Prepenes eliminar dígitos. Si acaso queréis marcar un código inicial y luego queréis que los borre, pues tenéis que poner aquí los dígitos a borrar. Y bueno, hemos hecho una ruta. Os he explicado qué sirve cada cosa. De aquí de las rutas salientes y le damos a Update. Yo lo voy a dejar con el 0. Y siempre cuando damos a Update, en la parte de arriba, copiar, o sea, aplicar. Entonces, me voy aquí ahora a la camarita. Entonces, desde una extensión, si yo marco un número de teléfono sin el 0, ¿vale? El 0 lo tengo aquí abajo. Voy a marcar sin el 0. Y además un móvil. Pues no puedo llamar a móviles sin el 0. Ahora voy a marcar el 0. 0, 6, 3, 0, 0. Tampoco. Porque no me he creado una ruta saliente de móviles. Si por el contrario, marco 0 y un número de teléfono. Fijo. Vale, ya he podido llamar. Bien. No, no hace falta. Me preguntan si marca el prefijo 0, ¿no lo tiene que borrar el prepen para que no lo lance? No. O sea, en el momento que lo pones, no lanza la llamada. Aunque lanza con el 0 es porque le estás obligando a marcarlo. Si tú le das a borrar 1, posiblemente no te lanza la llamada. Porque el código de acceso a línea es el 0. Si no, lo probamos aquí. 1. Si yo marco ahora. No, 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 no. Lo siento, saliente. Error de conexión. O sea, tenéis que tener. El 0 marcado. Bien. Vale, seguimos. Lo que tenemos que hacer ahora es crearnos nuestra otra ruta saliente. Cancelo. ¿Vale? Y aquí lo que me creo es en los móviles. Móviles. Le digo qué ruta vamos a elegir. Pues, por ejemplo, la del 2. Y aceptamos. Lo mismo. Si hubiéramos necesitado cualquier otra de las opciones, lo programamos en esta parte. Y aquí le decimos que marque el 6 punto. Añadimos 7 punto. Y con el prefijo 0 o, si en este caso los móviles no quiere que marque el 0, también se lo podéis quitar. No pasa nada. Y aplicamos. Aplicamos. Y me voy a mirar el teléfono otra vez. Y entonces ya marco con el 0. 0. 6, 3, 4. Ahora ya me va a permitir la llamada. No se me lo tengo en móvil. Y aquí ya me está entrando el número de teléfono. Si veis, es un número que acaba en 7, 3, 27. En los troncales, no sé si lo tengo puesto. A ver. No. Vale. Me voy a la inbound route. Aquí tampoco lo tengo. Sería este número de teléfono, 91. Tengo el número de teléfono, cabecera del otro troncal, que es el 90. Y ahora he llamado por el que acaba en 73, 27. Ya tendríamos las dos troncales operativos con mis dos rutas salientes. Reviso mis dos rutas salientes. Y si en esta quisiera que si está ocupado salga por el otro troncal, lo que haría es añadir en orden. Primero el 2 y luego el 1. Y aceptamos. Entonces, de esta manera, ya tendría que siempre que está ocupada mi línea analógica, porque por ejemplo es de móviles, me saldría por el troncal para que así el cliente pueda llamar más veces. ¿Vale? Aclarado esta parte. Luego puedo hacer más cosas. Por ejemplo, una de las cosas que podéis hacer es si, por ejemplo, voy a llamar. Os quedáis ahí. Si no más se marca la almohadilla, puede ser que a lo mejor el teléfono tarde un poquito. Puede ser que a lo mejor los clientes os digan, oye, es que es que tarda mucho en lanzar la llamada. Ahí ya tenéis que jugar con el día el plan de los teléfonos. Podéis jugar con eso o también podéis poner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Podríamos hacer el plan más rápido. A ver si lanza. No, los teléfonos sí tendríamos que lanzar la llamada. Porque el teléfono se queda ahí un tiempo esperando hasta lanzar. Una de las cosas que podéis jugar, también tenemos información sobre ello, es aquí en la parte de los teléfonos. A ver, back, information, voy a entrar dentro del teléfono, 3, 2, 3, 8. Vamos aquí, 10, 10, 3, 2. Admin, admin. Todos los teléfonos, ya sea de Sorcon o de otras marcas, tienen en su parte una opción de día el plan. Entonces, aquí tenéis que jugar un poquito con la marcación de las llamadas. Para que cuando sea más rápido, para que lance más rápido y demás. Yo, por ejemplo, si pongo 0 y mi móvil. Y el comando y el I, que es el algr1, eso significaría que cuando llame a este número de teléfono me va a lanzar antes la llamada. O marcaría X, 123, 123, 12. Quiero recordar que se hace así. Y si ahora hago una llamada saliente. No, creo que tiene que estar entre corchetes. Este. Y este. A ver. Vale, estaría lanzando la llamada. De acuerdo. Pues eso, tendríais que jugar un poquito con la llamada saliente. ¿Tiene eso con temporizador lanzar la llamada? Sí tiene, sobre todo para los analógicos. Pero si no, los SIP tendríamos que marcar almohadilla. Por timer no lo he encontrado. No hay un sitio de temporizadores como tal. Pero bueno, me lo reviso para verlo. Normalmente suele ser unos 5 segundos a la hora de lanzar. Y si no, pues sería a la hora de tocar el día al plan en los terminales. Vale. A ver, voy a ver una cosita rápida. A ver si... Instalación... Así, aquí. Vale. Por ejemplo, esto es una programación que hice hace poquito para las llamadas salientes. Que tenían que marcar un número de teléfono concreto. Vale. Así tiene que ir con entre corchetes. Vale. No lo había puesto. Y marcar el 0 con el 112. Y además marcaba las extensiones por 1, por 2 y por 3. La marcación suya era por 1, por 2 y por 3 extensiones internas. Y para llamar a la calle siempre podríamos lanzar esta llamada. Vale. Si yo copio esto y me lo llevo al teléfono aquí. Control V. Esto lo puedo modificar. 6, 3. 2, 0. Y mi numeración es por 2, x, x. Esto debería de valerle. Save. Si yo marco internamente, por ejemplo, una extensión. Ahora ya sí es automática. Rápido. Y si llamo a un número saliente. Ya le envía la llamada. Vale. Tendríamos que jugar un poquito con el Dial Plan. Igual que, por ejemplo, en los gateways de Sorkon. También existe una funcionalidad para hacer lo mismo. Pero en este caso no lleva los corchetitos. Las llaves estas. Y había que ponerlo directamente con las I. Ahí el palito este significa I. De todas maneras, si alguien lo solicita, pues se lo podemos hacer, ayudar, etc. ¿Vale? Bien. Eso será un poquito las rutas salientes. Para que veáis un poquito cómo se puede jugar, cómo se puede hacer. Y ver la posibilidad de cómo jugar también con los terminales a la hora de lanzar la llamada más rápido. Bien. Ahora lo que necesitamos es, por ejemplo, ya hemos hecho la programación y me lo quiero volcar. Me quiero guardar el backup. ¿De acuerdo? Para ello nos iríamos a admin, admin, backup and restore. Una vez entramos en backup and restore, le daríamos a la parte, tendríamos que reñar un poquito los campus. Por ejemplo, pondríamos un nombre, pues, backup, backup, curso, 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 viernes. ¿Vale? Y aquí le podemos poner un comentario, pues, realizado, backup, pues estamos a 22 del 04 del 2022. Pues le hice el cambio de ruta saliente. O sea, la máquina ya tenía una cosa programada y yo lo he cambiado. Y luego podemos incluir todos los servicios que me incluye. ¿Vale? O sea, los voicemail, los CDR report, los CDR recording, ¿Vale? Todo lo que serían las grabaciones de la máquina y todo. Y entonces le daré aquí a backup. Le daría a backup. La máquina está pensando y me dice backup creado satisfactoriamente. ¿Vale? Entonces lo que reviso es este backup. Este es el que me he creado. ¿Vale? Está realizado tal fecha, tal día, tal hora. Incluye todo esto. Y entonces aquí tengo ya dos opciones. Una es descargármelo y otra es restore. O sea, que directamente la máquina me guarda los backup y los puedo, en un momento dado, pues decir, yo creo que el que estaba bien fue el que hice la otra vez, que vine y ahora de hecho este cambio y ahora no le ha funcionado. Pues entonces quiero volver al backup anterior. Entonces seleccionaría un backup anterior. Por ejemplo, aquí tengo el del 22 del 4. El último más reciente puede ser el 30, ¿Vale? El 30 del 3. Y yo aquí directamente le puedo decir, restaura este backup que tengo guardado. ¿Vale? O sea, que la propia máquina me guarda esos archivos. Yo, evidentemente, me los voy a descargar y los voy a tener en mi PC, pero la máquina también me los guarda. Me ocupe un poquito de espacio, pero también los tengo. Y entonces yo en este caso, el de hoy, el curso de viernes, me lo guardaría. ¿Vale? Le daré aquí Download. Y me lo guardaría ya a mi PC. Y ya tendría una carpetita hecha de este cliente. En el cual, pues ya tengo su backup creado. ¿Vale? Yo si lo voy a mi carpetita de clientes, iría a buscarlo y lo tendría ahí ya almacenado. Por si acaso ocurre algo, pues se lo puede volver a volcar. ¿Vale? Estaría aquí. A ver, bueno, problema o no problema. ¿Podría revisarlo luego en una máquina? ¿O en una consola? ¿O en algo? No. ¿Vale? Es un backup que me lo guardo. Y si lo quiero ver, o analizar, o revisar, tendría que volcarlo en otra máquina. ¿De acuerdo? O sea, no tengo la opción de hacerlo directamente sobre una consola o sobre algo que pueda revisar. ¿Vale? Por ejemplo, ahora, lo único que hay una, a ver, también hay otro handicap que es, yo he estado a recordar que está en una máquina Swift. Entonces, los backup tienen que, y el restore, tiene que ser entre máquinas del mismo modelo. ¿Vale? Está solicitado ya en su momento que podíamos hacer un backup y un restore a una máquina superior o una máquina de otro modelo, pero todavía no se puede o no nos han confirmado que ya se pudiera. ¿Vale? En su momento le solicitamos, dijeron que lo iban a ver en sucesivas versiones, pero de momento no nos han confirmado que se puede hacer. Entonces, de momento yo solo puedo guardarme el backup de una Swift y subírselo a otra Swift o el backup de una Spark y subírselo a otra Spark. ¿Vale? 10, 10, 10, uy, 10, 10, 3, 88. Creo que tengo esta máquina operativa. Lo que voy a hacer es un backup de esta máquina y subírselo a otra, ¿vale? Para que veáis cómo se hace. O sea, esta es una Spark. Tengo aquí dos Spark para que veáis el procedimiento. Iría a admin, 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 copia de respaldo y restauración. Le pongo aquí test1, restore, por ejemplo, test, restore. Le pongo todo y backup. me está haciendo el backup en la parte superior, ¿vale? La rayita azul está aquí de barra de estado y me lo tendría ahora aquí. Ahí está. Lo selecciono y me lo bajo y lo guardo en descargas para luego tenerlo y lo que me voy a abrir es otra máquina. a ver si está la que está pensando. Ya la tengo ahí bajado. Me abro la otra máquina que es una IP totalmente distinta. lo que no sé si voy a poder entrar. Yo creo que sí. No voy a poder entrar. Vale, pues dame un minuto. que cambio la máquina y así lo hacemos más rápido. Voy a entrar aquí a otra máquina. 10, 10, 3, 85. Vale, este era un 88 y este es un 85. Eso es porque estoy intentando entrar antes de que arranque. Vale, meto el password. Imaginaos que arrancáis una máquina por defecto y le queréis volcar un ficherito anterior, un fichero del cliente, de otro cliente que os sirve o tenéis genérico con cuatro cosas configuradas y entonces ya seguís configurando. Vale, para ello yo me iría a admin, backup and restore. Vale, hemos hecho el backup de esta máquina y lo vamos a subir a esta otra. Me voy aquí a la derecha y aunque esta que a lo mejor no tiene ninguna, lo que voy a hacer es restore. le doy a restore. Entonces, esta máquina no tiene ninguno. Entonces, lo que voy a decir es vamos a buscarlo en el PC. Me cojo el backup que he hecho de la otra máquina. Le doy a abrir. Ahí está. y le doy a restore. ¿Estás seguro? Restore. Y, por ejemplo, me voy a la máquina original y voy a ver aquí las extensiones y tenía algunas. No sé, no están máquinas como las tengo aquí de pruebas y tal. No sé si tienen algo o no. Vale, tenía dos extensiones, la 2000 y la 2001. y a ver si tenía por aquí algo de troncal. No tenía troncal. Ruta de entrante, a ver si tiene alguna ruta de entrante. No tenía ruta de entrante. Las tengo aquí un poquito de pruebas. Entonces, tengo dos extensiones. Vale. La máquina creo que ya me ha reiniciado. Admin como la contraseña. Vale. Y me iba, me debería de ir a las extensiones, extensión, extensiones. Y veo que tengo la 2000 y la 2001. No tengo más. O sea, habéis visto que tampoco tenía mucho más. Si voy a la parte de externos, troncales, no debería de tener nada. A ver. Listo. No tengo nada. ¿Vale? Y esta máquina yo sé de antes, esta sí la he utilizado bastante y ahí tenía cuatro troncales. ¿Vale? Lo que he hecho es volcarle toda la configuración que tenía la máquina pero me mantiene las IPs y la contraseña. ¿Vale? Acordaros que la IP y la contraseña de la máquina lo mantiene. No me lo ha cambiado. ¿Vale? Si yo voy a admin, ajuste de sistema, configuración de red. Yo tengo la misma configuración que tiene la otra máquina pero me mantiene la IP que yo le he puesto originalmente y mi contraseña. ¿Vale? 85 y la otra era 88. ¿Bien? Si tenéis, ya os digo, si tenéis algo ya os podéis hacer una preconfiguración de una SPAR. Las cuatro cosas necesarias y luego cuando arranquéis otra SPAR nada, es arrancar la máquina con su IP y su contraseña, le decís backup, o sea, restore y la máquina se sube toda la configuración que hayáis tenido. Por ejemplo, las extensiones y vuestros clientes más o menos siempre son la misma numeración 2001, 2002, 2003, 101, 102, 103, etcétera, etcétera, pues ya podéis tener un fichero tipo y al subirlo. No, no, cambia los parámetros de red. Me preguntan por el chat si cambia los parámetros de red cuando le subes el backup. No, habéis visto que yo he hecho el backup de esta, la que es una 88 a la máquina que es la 85 le ha volcado todo pero me sigue manteniendo los parámetros de IP. Porque ahora, por ejemplo, si me lo hubiera volcado me estaría haciendo un conflicto de red. No cambia la configuración de IPs. Por ejemplo, a ver si voy aquí a los reportes, no sé si la otra tiene algo de reportes de CDR. Sí, habéis visto que aquí tengo dos llamadas. Me voy a la máquina original, me voy a reportes CDRs. Bien, habéis visto que tenemos las dos llamadas que me lo ha volcado igual a las dos llamadas de la otra. O sea, la configuración la ha hecho bien, ha hecho el backup de manera correcta pero no me ha cambiado la parte de IPs ni contraseñas. Bien, y una de las cosas que puede ocurrir es que cuando vayáis a la parte del backup and restore, vamos a ver aquí en mi PC, mi PC, ¿lo he cerrado? Sí, lo he cerrado. Puede ocurrir que si tenéis un fichero, una máquina grande, bastante grande, con bastante configuración de audios, etcétera, etcétera, si os pase de un determinado, de unos determinados megas, ¿vale? 35 megas creo que eran. Si bajo aquí a la presentación. Vale, voy a bajar un poquito más rápido. Vale, aquí estaría un poco la presentación de cómo se hacen los backup y el restore, ¿vale? Me lo bajaría, me lo guardo en el PC, si lo quiero restaurar lo hago a través del botón de restaurar, aunque hay ocasiones que si pasáis de 32 megas, os va a decir que no se puede restaurar, que no os va a permitir subirlo a la máquina, ¿vale? para ello podríamos entrar a la máquina vía filecilla o winscp, que son dos programitas que nos permiten entrar al directorio concreto o las rutas de directorios de la máquina. Aquí con cuidado, ¿vale? ¿de acuerdo? Porque lo que vamos a hacer es entrar a todo lo que es la configuración de carpetas, archivos, configuración que va a tener la máquina. Entonces tendríamos que ir a un archivo concreto, a un sitio concreto. Aquí te lo está diciendo, no es posible subir el archivo porque ocupa más de 32 megas, tú puedes transferirlo directamente a esta ruta, barlib o mutel static backup. ¿Cómo hacemos eso? Necesitaríamos un programa, ¿vale? Por ejemplo, nosotros hemos utilizado el winscp o el filecilla. Aquí lo que estamos entrando es a través de la gestión de ficheros de la máquina. Pondríamos la IP de la máquina, el puerto 22, como si entráramos por ssh, acordaros, el puti, pero en este caso lo que estamos entrando es por winscp o filecilla, ¿vale? Una vez ponemos el root del usuario y la contraseña de root, ¿vale? Le damos a entrar y entraríamos dentro de la gestión de archivos de la máquina. Aquí con cuidado, ¿vale? Lo repito, con cuidado, por si acaso borráis algo que no tenemos que borrar. Lo que haríamos es ir a la carpeta correspondiente, habéis visto, bar, lib, computel, static backup y lo que hacemos es de nuestro PC que está a la izquierda, pegarle a la derecha el archivo correspondiente. Veis aquí que nuestro archivo en una de las pruebas era de 43 megas, no podíamos subirlo a la máquina porque era la capacidad máxima de subir el archivo es 32 megas, pues por lo tanto se puede hacer a través de esto. Una vez subido, ya lo vamos a tener de nuevo para poder restaurarlo. Ya se nos va a mostrar en la información web y ya lo podríamos restaurar. Por ejemplo, Win WinSCP A ver si abre. Bien. Me lo traigo aquí y tengo nuevo sitio y aquí tengo la conexión. Por ejemplo, IP, pues la 10 10 3 85 Porto 22 Root y la contraseña SOR con VoIP 54 72 almohadilla y conectar. Conectando con el servidor ya estoy dentro. Bye, bye, que se me ha ido para allá. Ya estoy dentro. La parte izquierda es mi ordenador, la parte derecha es la centralita. Aquí podría ir a muchos sitios y tocar muchas cosas, ¿vale? Pero lo suyo es que vayamos a lo que nos ha dicho. Por ejemplo, estamos en la raíz, tendríamos que ir a bar, lib, on butel, static, aquí estaría el recording. Me he ido. a ver, static backup folder, ¿vale? Static Ah, claro, no tengo backup, está en restore. Claro, esta máquina no tiene backup. La 85, si me voy a admin, copiar de la seguridad y restauración. ¿Vale? Yo podría ir aquí a download, que es donde tengo mis archivos. Download, por modificado. No lo he guardado por orden. bueno, ahora lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. Tengo que tener tantos archivos. por aquí. por aquí. Quiero recordar que era alguna de estas. Por ejemplo, sería este, backup suite, pues, alguno de estos. Podría llevarlo ahí a la derecha, ¿vale? Es arrastrarlo, clicarlo y arrastrarlo sin soltar y entonces se me pegaría ahí. ¿Vale? Y estaría ahí pegado. Si yo ahora minimizo, actualizo la máquina, ¿vale? Hecho en actualizar. Un F5, normal y corriente. Me voy a admin. Backup, copiar de respaldo y restauración. Aplico aquí arriba porque ya he detectado que tiene algo y me debería demostrar aquí que está. A ver si termina. Restaurar. Vale, no me lo va a mostrar porque no es de la misma máquina. Pero en el principio ya os digo que es así. Tiene la, tenemos la opción de enviar un archivo directamente a la máquina y entonces ahí tendríamos la posibilidad de restaurarlo si el archivo ocupa más de 32 megas, ¿vale? Que sepáis que la máquina también tiene la opción de entrar a la parte de su sistema de archivos con cuidado, ¿vale? Porque aquí están todas las cosas y tenéis habilidad en tratamiento de funcionalidad, en trabajar sobre Linux, ¿vale? Al final son las mismas rutas que trabaja Linux. Asterix. Poder ir a algún sitio en concreto, etcétera, etcétera. Vale, pues esto sería la funcionalidad de restaurar y backup, ¿vale? Lo normal es que lo hagáis a través de la plataforma dentro de la parte web y ya os digo que es muy sencilla. Copiáis el archivo del backup, lo guardáis a vuestro PC y en la otra máquina una vez tenéis la restauración, aquí el archivo, lo que hacéis es buscarlo en vuestro PC y le dais a subir y la máquina se configurará con toda la información que tenéis en ese backup manteniendo la IP y contraseña. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí debería, es el curso, es el curso, ha sido rápido, sencillo, no tiene mucho, aquí lo que sí es importante guardaros las copias de seguridad de vuestros clientes por si ocurre algo en un momento dado siempre es subirle el backup, ¿vale? En máquinas superiores se puede hacer a través de un pincho USB que llevan entrando a través de un monitor conectado a la máquina, ahí se pueden también tener la restauración, pero si tenemos acceso a la máquina directamente pues podemos hacerlo desde aquí. La semana que viene trataremos lo que serían las clases de servicio y restricciones y la siguiente sería lo último que serían las aplicaciones que tiene la máquina pues por ejemplo tengo una conferencia, todo lo que es la parte de captura de llamadas, todo lo que sería un poquito todo lo que es la configuración de posibles aplicaciones que me puede permitir la máquina, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto? Nos lo podéis pasar por correo, llamarnos, oye que no me ha quedado claro esto, dime cómo se puede hacer esto otro por lo de las rutas salientes, los di al plan, ¿vale? Si los clientes dicen que a lo mejor tarda mucho, podríamos ajustarlo tanto en los gateways como en los teléfonos, hemos hecho configuraciones en teléfonos Sorcon, en teléfonos Yelin, en teléfonos Grandstream para que la llamada salga más rápido porque si lo solicitaban, si no acordaros que siempre con la almohadilla la llamada sale más rápido, ¿vale? Y nada, os invoco a todos la semana que viene para que sigamos avanzando y aprendiendo cositas de las plataformas de Sorcon. Muy bien, pues muchísimas gracias Toño, muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos el fin de semana que viene. Gracias, hasta luego. Gracias.